Buenas tardes a todos los seguidores de AutosDePrimera.com bienvenidos, hoy estamos lanzando nuestra nueva Chery Tigo, este es un carro que va a entrar a competir muy fuertemente en el segmento de las SUVs, como ustedes bien saben el segmento es el que más está creciendo en Colombia este año y pues por eso quisimos traer este nuevo vehículo que realmente trae unas prestaciones espectaculares a un precio muy competitivo, la nueva Tigo pues trae un motor 2 litros de 137 caballos de potencia, trae ABS, EBD, doble airbag, 4 vidrios eléctricos, aire acondicionado, rines de lujo de 16 pulgadas y trae un aditamento adicional que es en el espejo retrovisor, trae brújula, altímetro y barómetro que muchos de los carros de la competencia no lo traen, este vehículo viene para competirle directamente a la Renault Duster 1.6 estamos en el mismo rango de precios pero pues realmente este es un carro que viene totalmente equipado, este equipamiento ustedes no lo van a encontrar en el mercado por menos de 60 millones de pesos y hoy en día estamos lanzando esta nueva Chery Tigo en un precio espectacular de 41 millones, 790 mil pesos Adicionalmente pues estamos proyectando vender más o menos alrededor de unas 60, entre 60 y 80 unidades mensuales, lo que nos posicionaría muy fuertemente dentro del mercado de las SUVs Chery como marca pues como ustedes lo han apreciado ha evolucionado totalmente, estos ya son carros que vienen con suspensión diseñada por Lotus, que todo el tema de equipamiento y todo el tema de los autopartes que componen este vehículo pues ya son de proveedores de marca mundial, reconocidos de marca mundial, el trim interior diseñado por Joseph Control que es uno de los fabricantes más grandes en todo el mundo de este tipo de componentes, entonces pues por eso estamos completamente seguros que tenemos un vehículo totalmente nuevo, renovado que va a dar una pelea muy fuerte en este segmento y que esperamos que todos los clientes y todos los consumidores la conozcan, vayan y la vean y la manejen porque sabemos que cuando la manejen se van a enamorar totalmente de este vehículo Por último queremos invitarlos a que conozcan nuestro vehículo en todas las vitrinas de Sinascar en Colombia, nosotros estamos en 20 ciudades principales, tenemos más de 35 concesionarios, una red bastante grande y más de 27 concesionarios a nivel nacional, talleres de servicio y un stock de repuestos pues más de 17 mil millones de pesos que creo que es más que suficiente para atender pues toda esta clientela que vamos a recibir y vamos a tener para las ventas de este gran vehículo, muchas gracias Autos de Primera nuevamente y bienvenidos para los próximos lanzamientos de la marca